CDC Signos Vitales Las muertes por sobredosis de drogas aumentaron y las disparidades se ampliaron. Los datos de sobredosis de drogas muestran tendencias preocupantes y ampliación de las disparidades entre los diferentes grupos de población. Tan solo en un año, las tasas de muertes por sobredosis aumentaron un 44% en las personas de raza negra y un 39% en las personas indoamericanas y nativas de Alaska. La mayoría de las personas que murieron por sobredosis no tenían evidencia de haber recibido tratamiento para el consumo de sustancias antes de su muerte y una menor proporción de personas de grupos de minorías raciales y étnicas tenían evidencia de tratamiento previo en comparación con las personas de raza blanca. Además, las sobredosis se están volviendo más comunes y mortales. La mezcla de drogas o el consumo de más de una droga, uso de múltiples sustancias y la creciente propagación de los fentanilos fabricados ilícitamente IMF por sus siglas en inglés en el suministro de drogas son preocupaciones importantes. Es crucial para los esfuerzos de prevención que se aborde el uso de múltiples sustancias al tiempo que se trabaja para reducir las inequidades en la salud históricas, que se promueva la prevención primaria y se amplíen los tratamientos de comprobada eficacia, los servicios de apoyo para la recuperación y las estrategias de reducción de daños. Lo que se puede hacer para prevenir la sobredosis Las sobredosis de drogas son prevenibles. Los profesionales de salud pública, proveedores de atención médica, encargados de formular políticas y las comunidades pueden tomar varias medidas para prevenir las muertes por sobredosis, entre ellas, ampliar la cobertura de seguro médico para ayudar a aquellas personas que encuentran barreras para el acceso al tratamiento y a los servicios de apoyo para la recuperación, Reducir las barreras para el acceso y la permanencia en tratamiento al ofrecer apoyo estructural como vivienda y asistencia para el transporte, y reducir el estigma acerca de buscar tratamiento para el trastorno por consumo de sustancias, los servicios de reducción de daños y apoyo para la recuperación. Los proveedores de atención médica pueden tratar el trastorno por consumo de sustancias al hacer lo siguiente, vincular a las personas a los servicios de atención médica y apoyo para la recuperación en diferentes entornos, como la telemedicina, y ayudar a las personas a comenzar y continuar con el tratamiento y la atención médica. Mejorar el acceso al tratamiento, los servicios de apoyo para la recuperación y las estrategias de reducción de daños, así como la reducción de las barreras al tratamiento de comprobada eficacia y a la atención médica, e incluir prácticas tradicionales culturalmente adaptadas, espiritualidad y religión con los tratamientos de comprobada eficacia y la atención médica. Las comunidades pueden apoyar la reducción de daños al ampliar la distribución de naloxona, un medicamento que salva vidas, que puede revertir los efectos de la sobredosis de opioides si se administra a tiempo. El acceso a las tiras de prueba de fentanilo, programas de servicios de jeringas que incluyan esfuerzos de prevención de sobredosis y conexiones en el mismo día a tratamiento para el trastorno por consumo de sustancias, y la educación acerca del consumo de sustancias y los riesgos de sobredosis que incluya a los empleadores, Medicaid y otros pagadores de seguro médico, y los encargados de formular políticas. Lo que todas las personas pueden hacer para prevenir la sobredosis. Todas las personas pueden tomar medidas para reducir la sobredosis y prevenir las muertes por sobredosis. Hable con un médico si usted o un ser querido necesita ayuda para el consumo de sustancias. Pídale a su médico o farmacéutico una receta de naloxona u obténgala de una organización local si usted o un ser querido consume drogas ilícitas, tiene un trastorno por consumo de sustancias, toma altas dosis de opioides recetados, o tiene otros factores de riesgo de sobredosis de opioides. Lea y comparta los recursos acerca de la prevención de sobredosis. Infórmese más acerca de la reducción del estigma, que puede ser una barrera importante para obtener ayuda. Para obtener más información visite www.cdc.gov.arra VitalScience.